¿Ya llegaron también recién o no? Llegamos ayer. Ayer, bueno. ¿Estaba planificado que lleguen en esta instancia o...? No, planificado una semana antes. Que se queden todos hasta la final. No, el partido de Australia, ahí sacamos. Ahí, se decidieron. Sí, 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 buenísimo. ¿Se quedaron hasta la final o no? Hasta la final, sí, nos quedamos hasta la final. Bueno, hoy trajeron suerte porque fue el mejor partido de Argentina, así que ojalá sigamos mejorando. Espero que sigamos igual. ¿De dónde son? De Rosario. De Rosario. Ah, bueno, estamos todos de Rosario, perfecto, sí. Sí, de Rosario. De Rosario va a ganar 5. De Rosario va a ganar 5. Bueno, Metro, this way. This way. Vamos el domingo, ¿eh? Vamos. Bueno, nosotros estábamos el 18 de noviembre. El 16 de noviembre. Nosotros estábamos el día 1, no... La pasaron todas. No nos gusta especular, no especulamos nunca. Siempre intentamos... Esa fue una bardeada encubierta, ¿no? Sí, sí, ¿cómo no, boludo? Nosotros nos cuesta... No, nos cuesta, seguramente no pagamos pasajes, no importa lo que han pagado y la traca paga. Pero bueno, nosotros estuvimos del día cero bancando los trapos, encima estamos en el Bargua, creo que es la cultura... Hoy estuvimos, estando, es tremendo. Es cultural ya, ¿viste? Ahora, al principio arrancamos con una parrilla en la previa y después se hicieron... Hoy había como 25 parrillas. Hoy había 25 parrillas porque encima lo hago de cábala, yo lo tengo como de cábala. Llego, llegué un poquito tarde y saludo a todos los parrilleros, a todos los pibes. La verdad que... Si me pongo a hablar un poquito de lo que fue el partido, fue increíble. Fue increíble porque veníamos de un sufrimiento fuerte que nos costó mucho Holanda. Lo sufrimos, tuvimos al borde del desmayo, del ACV, ¿viste? Un poquito de todo. Y hoy la tranquilidad que te da este equipo... Hoy sí se disfrutó. Nada, se disfrutó, aparte fue una linda venganza. Yo que estuve en Rusia, fui a Nishinogrov, nos pegaron un baile estos pibes. Los mismos, la mayoría, alguno que otro cambió. Pero bueno, hoy estamos contentos en la final. ¿Están todos en el Bargua? Todos somos la banda del Bargua. ¿Quién son? Buenos Aires, San Fernando, San Fernando, Loma de Zamora. ¿Y qué tal el asador que dice que hace siempre asado? No, 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 con los pibes del Bargua hacemos, con los chicos. La previa, infaltable, siempre asado antes de los partidos. El domingo se va a repetir, es cábala, siempre. ¿Qué se hace? ¿Están invitados? Están invitados, si quieren ir al Bargua, el domingo. Hoy fuimos, sí, nos han invitado con cosas muy ricas. Entonces tienen que volver ahí el domingo para mantener la cábala. Si ya fueron, tienen que ir el domingo. Hay que volver el domingo. Exactamente. Bueno, ¿y vos cómo lo ves al equipo? ¿Cómo lo viste hoy? Sólido, es sólido. ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina, lo que estamos preguntando a todos los chicos? No, no, el equipo entero es una máquina que funciona, está totalmente aceitada. El equipo, la gente, todos se acompañan. Estamos todos... Yo estoy contentísimo, contentísimo con el equipo. El equipo, fuimos de menos a más. Hay que seguir, hay que seguir por este camino. Quedan 90 minutos y hay que dejar todo. Los últimos 90 minutos. ¿Podemos mandar un saludo? Bueno, mando un saludo a la familia Péndola, a mi familia. Bueno, él... A toda mi familia que veo, toda la gente de Virreyes, para todos los amigos, para toda la gente que nos hace el aguante y se pone contento de que estamos acá. Bueno, y como dijimos, desde el día cero. Desde antes que arranque... Desde antes que arranque los mundiales, estamos acá. Me gustó esa frase, nosotros no especulamos. No especulamos, nunca especulamos para ver si llegamos o no llegamos. Uy, pasa, no pasa. Bueno, pero le dan los números también. No, no interesó, estamos marcados, planificando el viaje. Imagínate, está bien, la gente, lo puede, lo puede. Pero me dice, uy, gané y saqué el viaje. Bueno, tenía el... Nosotros estamos en pelota, estamos en pelota, bárbaro. Pero bueno, un saludo también a la familia Escobar. Acá tenemos a los rivales del domingo, mirá. Sí, felicidades para Argentina y... Marruecos. Mucha suerte. Marruecos. Sí, Marruecos. Y mañana... ¡Argentina! Mañana jugamos contra... Ganan a Francia, mañana. ¿A la final? Contra Francia, sí, claro. Y espero un final contra Argentina. Mucha suerte para vosotros, mucha suerte, escúchame. Por las dudas, por si ganas mañana, ¿te puedo abrazar? No, no, hasta abrazos, desplazadamente. Buena suerte con Francia. También están con la cabra, me parece, ¿eh? Soy marroquí y hablo español un poquito. Muy bien. Muy bien. Mucha suerte para Argentina. No, pero mucha suerte para ustedes. Primero mañana. Mañana sí, mañana sí. Espero que sí, espero que... Ahora están ilusos. Vamos a comer Francia. Y espero que... Y después nos dan la copa y ya está. Una final contra Argentina. Sí. Contra el Dios. Contra el Dios, que sería Messi, ¿no? Leo Messi, Leo Messi. Leo Messi. Por cierto, vieron hoy, ¿no? De Messi. Es el mejor, es el mejor. El mejor del mundo, ¿eh? El mejor del mundo. El mejor del mundo, sí. Para mí. Bueno, ¿cómo sale Marruecos-Francia mañana? ¿Resultado, arriesga? El resultado espero que... 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0 para Marruecos, ¿eh? ¿Esta es la mejor selección de Marruecos de la historia? Sí, sí, es la historia, sí. Y llegado... Y llegado... A la... Son todos de Marruecos. A las 10, a las 10 de la tarde... Voy a ver... A las 10. ¿Qué pasa a las 10? Llego a Qatar, a las 10. Ajá. De Casablanca, de Marruecos a las 10. ¿Hoy llegaste? Hoy. Ah, hoy llegaste, yo según recién llegaba. Sí, tengo el ticket. No te escuchen los chicos que se fueron allá porque... Sí. Decime, ¿tenés el ticket para mañana? Sí, tengo el ticket para mañana para ver el partido. El partido, sí. Y... ¿Para la final también? Para la final también, ¿eh? Hasta el... Después tenemos que hacer negocios y no clasifican para la final, tenemos que hacer algún negocio con la entrada tuya de la final. Capaz que quiere ir igual, Maxi. No, estoy aquí hasta el final. Ah, te vas a ver la final. Con Marruecos, sin Marruecos, lo vas a ver a la final. Sí, Marruecos nos pasa. Bueno, vamos a... Voy a... A verlo a Messi. Apoyo a Argentina, ¿eh? Claro. Argentina. Ok. Argentina. O sea que no, no, no la largas la entrada. No, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Muchísima suerte, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias. Qué argento que te salió de adentro, Maxi. Marruecos, hay un montón, ¿eh? Y sí, viste, qué sé yo, viste, acá se ven algunas entradas. La gente que tiene una entrada, que te dice, tengo una entrada para la final, la mirás, viste, como con unas ganas, impresionante, ¿eh? Como si fuera el Papa, más o menos, como si tuviera ese nivel de importancia, alguien que tiene un ticket. ¿Eh? ¿Marocco? ¿Moroco? ¿Moroco? No. Ok. Bueno, ahí los chicos con la... ¿Moroco? ¿Y es? ¿O no? ¿Y es? Ok, Moroco, sí. Es marroquíes que vinieron acá también a ver a la selección argentina. No, me quedé colgado, Flavia, con lo otro que decías de la plata. No te creas, ¿eh? Que el que vino todo el mes gasta más que el que sacó el pasaje ahora. Claro, por la interés. Y más los chicos, estos que conozco, que van al barba, que era de los lugares más económicos, digamos. Hay dos tipos de mundiales, ¿eh? Congratulaciones. Congratulaciones a todos los argentinos. Y voy a decir una palabra para Messi en la final. Bueno, la última parte no la entendí, Maxi, porque lo dijo en árabe. En árabe, sí. La otra... Claro, no, porque lo dijo algo exactamente en árabe. No, pero te decía lo de los viajes, que hubo gente que realmente vino con muy poco dinero. El barba era el lugar de los más económicos y vos podías hacer un viaje. El que lo hizo improvisado, yo te aseguro, Flavia, que le salió realmente mucho más dinero. Claro. Sobre todo por el tema de los aéreos y el alojamiento. Que él que a lo mejor lo organizó con cierta anticipación, se fue al barba y fue comprando ahí en un almacén, un mercadito que había con precios bastante razonables y se cocinaban en el propio departamento o hacían el asadito. Era de las opciones, digamos, más económicas o más alcanzables para muchos de los argentinos que estuvieron acá.